hola lugar qué tal qué tal encantado pues nada hemos venido a hacer una visita bien ya que nos contéis un poco perfecto así que vamos a hacerte dos entrevistas pues a falta de una vamos a hacerte dos así que voy a sentar tranquilamente y así estamos los dos a la misma altura hecho muy bien pues nada la primera entrevista me gustaría centrarla un poco en cuanto a vuestros orígenes un poco los orígenes del estudio que nos comentes un poco cómo utilizas todas estas máquinas y luego voy a una segunda entrevista acerca de técnicas de grabación mezcla y mastering ok bueno pues así que cuando quieras bueno preguntando si me salto algo pero orígenes bueno pues este estudio lo montamos dos técnicos karim burhalter y yo que llevábamos ya diez años currando cada uno un poco en su en sus diferentes proyectos karim tenía otro estudio antes y yo realmente fui freelance muchísimo tiempo además de haber trabajado para otros estudios la última época fueron los cinco años de freelance y en un momento dado los dos decidimos que necesitamos un cambio por necesidades más personales anímicas emocionales y decidimos irnos de españa para pensarnos un poco estuvimos un año fuera y montamos primero en nuestra cabeza este concepto que realmente el reino tiene un poco de concepto que nos gusta llevar y volvemos a la madrid buscamos el local encontramos está el lugar magnífico y montamos este estudio con idea de darle un empujón a lo que a nosotros nos apasionaba un poco que era la música independiente en este país un montón pedazos ese mundo del audio pues en el mundo del audio empecé realmente muy joven empecé por el camino artístico es decir me metí montamos un grupo en el instituto y y de ese grupo un momento de necesidad porque sonamos fatal de intentar saber por qué sonamos fatal y me hizo un curso muy rápido en puerta bonita de una cosa muy rápida de introducción al audio algo así creo que era con tito saber es bastante posible el tito saber a que lamentablemente hace unos meses falleció no sabía pues sí pues sí hace muchísimos años que eso me inició inició en un mundo que no conocía en absoluto era intentar hacer sonar mi grupo bien y bueno luego todo se dio empecé varias carreras que no me gustaban mucho que el grupo no me dejaba mucho tiempo y decidí irme a estudiar fuera estudié en londres estudié en una academia que había en brixton que también ha desaparecido era de audio era de audio la producción técnicas de grabación y producción o algo así y nada era un año de curso teórico práctico luego unas prácticas allí y y me volví realmente porque lo que quería era seguir con el grupo en ese momento me metí a trabajar en en un estudio de asistente cosa que no dejó tiempo para más así que el grupo se acabó pero por ahí tiré era un estudio bastante potente que era track muy muy potente en aquellos años eran media 2 90 todavía estaba arriba y estuve un año y pico de asistente hasta que me ofrecieron un trabajo de técnico en otro estudio que fue en m20 en avispa y fui un año el técnico de avispa y de ahí ya salí haciendo directos y algunas cosas freelance pero pequeñas de ahí me cogieron en otro estudio en unos locales de madrid que se llama el cielo de madrid que tiene un estudio pequeñito ese fue mi primer contacto serio de pro tools porque hasta entonces había ido en cinta todo el rato y ahí era una mesa de madera con un pro tools encima y 8 previos milenia y con eso aprendí a usar pro tools hasta lo máximo porque no había más entonces ahí apreté bastante y allí conocí a varios productores que empezaron a utilizarme como su técnico con ellos me llevaban a sus diferentes estudios y ahí entre javier campillo que era uno de los productores y alejo stibel que era el otro empecé a aprender bastante trabajando con equipos de gente muy buenos de técnicos muy buenos y en un momento dado entré a trabajar en el estudio de alejo como fijo como técnico y después deje ese trabajo para montar reno qué pasó con el estudio de alejo ahora mismo el estudio de alejo se cerró se cerró sí sí ahora me hace un montón de tiempo que no sé nada no alejos se se mudó a argentina otra vez y viene solo para ciertas cosas reuniones de tequila y cosas así pero yo creo que el estudio lo cogió alguien de publicidad es lo último que se montaron era un buen sitio era un estudio que compartía todas las salas la compartían tres controles y estaba todo interconectado lo habían hecho muy bien y ahora creo que hacen publicidad bueno cuéntanos un poco cómo fue todo esto montar estudio toda la parafernalia cuéntanos un poco la construcción del estudio desde cero pues el estudio desde cero pues realmente como siempre llevábamos el tiempo pegado al culo porque allá habíamos hablado con mucha gente de que este estudio se iba a fabricar entonces realmente pues montar un estudio es un tingla enorme porque no sólo tienes que controlar que se construya lo que tú quieres sino tienes que pedir todo esto que nos rodea a sitios inauditos que te lo tienen que mandar y bueno era todo esta locura trabajamos durante aquel tiempo éramos tres socios y todos nuestros amigos todo el mundo que quiso nos ayudó porque los grupos el primer grupo que tenía que grabar todavía venía mientras estábamos en la obra porque estábamos a dos semanas de empezar y nos decía pero aquí vamos a poder grabar era bastante locura el tinglao es grande pues primero contratar a un ingeniero acústico que nos echó una mano porque teníamos obviamente el espacio era el que era pero queríamos que sonara lo mejor posible él hizo una serie de mediciones nos aconsejó una serie de posiciones más o menos entre todos llegamos a esta ubicación y a este diseño y luego la parte acústica o sea toda la parte de obra la hicieron ellos y la parte acústica la condicionamiento acústico lo hicimos nosotros fabricamos pues todas estas trampas que por arriba los listones que mantienen que tienen todos estos materiales que son acústicos también los pusimos nosotros un poco al gusto y midiendo y viendo que faltaba algo pues añadimos algo todo es prueba error básicamente hasta que te gusta y son antes me comentaste que eran tres son tres box in box si tenemos un bus al fondo de 12 metros cuadrados que es un box in box luego la sala principal que son 60 metros cuadrados que es otro box in box y el control que no sólo es un box in box sino que además está flotando sobre todos los escombros de todo lo demás hay tanto peso aquí abajo que realmente no aísla bastante aísla mucho por eso en el control se puede trabajar al volumen que quieras y todo lo tarde que quieras pero en cambio en la sala aunque tenemos ya una licencia y ya se ha medido y todo bien intentamos por respeto un poco vecinal no meter a un tío a tocar a 120 de vez una batería porque quieras o no algo segura algo se va a colar claro en el portal medimos y de repente hay algo y preferimos respetar así que en el control estamos a salvo esto es un búnker cuéntanos un poco los cacharros que tenéis para que los usáis bueno el cacharro madre obviamente es la bunder esto esto es el titanic de aquí nos puede salvar no nos puede unir es una mesa acojonante cuando la compramos había cuatro o cinco en el mundo solo es una mesa que se hace por encargo y vos decidisteis por esta mesa frente a las otras que hay pues básicamente porque queríamos un poco de diferencia además de porque es una mesa que suena increíble ya teníamos referencias no la habíamos oído nunca porque todas las que había estaban fuera pero todo lo que habíamos leído nos encantaba es un poco locura no comprar una mesa muy caro sin haberla oído sí sí pero confiábamos bastante en gear slats yo no confiaría tanto eh ya 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 no bueno hicimos nuestra nuestras investigaciones y nos pareció bastante bien todo lo que nos contaban es un circuito todo soldado a mano ya es una mesa que tiene muy pocos problemas se puede decir el precio esta mesa pues son más de 100 mil euros muy bien no pasa nada con eso te lo digo hay gente hay gente que se compra coches que valen eso y más claro por eso o sea yo voy en una moto bastante barata pero tengo una mesa bastante cara es que fue mi decisión podría ir en una moto carísima estar currando con una 02 pero no la decisión era intentar diferenciarte de lo demás tener un buen sonido un sonido gordo un sonido poderoso y esta mesa nos lo iba a dar pero sabíamos confiamos y la verdad es que nos ha salido muy bien se ha podido haber salido mal pero gracias a dios no y nada cuando una pregunta una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora sobre una peliuda nada más encenderla sonaba como ya que queríais pues cuál fue la primera sensación ya no sonó nada más encenderla recuerdo cuando llegó que nos dejaron una caja gigante ahí en la puerta del estudio y tuvimos que meterlo entre ocho personas porque viene tal cual sin patas pero esto viene así se muere ya y todo un puto mueble no realmente esto es esto son todos los que se sacan entonces pues la montamos y hasta que eso no tardamos estuvimos mirando la mesa mucho tiempo metimos el sofá metimos todo y ya cuando la encendimos la verdad es que nos dejó impresionados o sea la primera impresión ya fue buena sí menos mal si llegas no sé si obviamente además nuestro servicio para arreglarla es el mismísimo fabricante que viene desde austin nos lo traemos todos los años dos o tres días no hay más o sea no venía con un libro de instrucciones no venía con diagramas no venía con nada te mandan la mesa y te dicen venga a usarla a usarla veo que tiene previo tiene igualización tiene auxiliares si tiene cuatro auxiliares y tiene tres buses de salida diferentes tres buses qué curioso tiene el bus de bunder que es el lr por lo que va a pasar todo realmente luego tiene el bus de api que es literalmente el bus de api cualquier canal lo puedes mandar al bus de api que es este el 1 2 y puedes mezclar o sea combinar tanto bunder con api o bunder con nif el 3-4 es nif entonces tiene diferentes colores nada es muy radical todo es bastante sutil pero son buses de suma buses de suma entonces pues ahora mismo que había una mezcla realmente yo lo que suelo utilizar por ejemplo es el api como subgrupo en paralelo para la batería y entonces en paralelo la comprimo la diaposión o la ecualizó la compresión paralela y paralelo y entonces lo tengo ahí con las voces por ejemplo están mandadas a nif y a bunder y entonces pues tiene las texturas que te separan un poquito y te dan más dimensión y sobre todo para un técnico es un juguete maravilloso imagínate un montón de botones que puedes combinar para los que vemos esto un poco como el porno claro es impresionante tener tres buses en cada canal te hace muchos técnicos que han trabajado por primera de primeras es demasiado bueno sea el hecho pero luego con comprobar dos veces y verlo lo que te hace ya dices ah bueno yo juego con esto si es que al final yo he visto mezclar aquí desde con todo envía a los tres cada canal enviado a los tres buses a todo por bunder a todo por api realmente es todos sutilezas obviamente al final es la mezcla la que te va a hacer que son bueno sabes que cuando corte de grabar voy a escucharla y voy a probarla es lo bueno vería de las entrevistas que a todos los equipos de cada estudio cuéntanos un poquito a los los equipos que tiene el outboard pues empezamos pues empezamos si quieres por lo que más o menos va siempre en la cadena master esto lo inserta en el master directo se inserta en el master directamente entonces tenemos el agua y si no lo de arriba el vice realmente es sólo sólo es de mastering está aquí también puesto porque para el master y nos interesa ahí pero pero no a la cadena master que usamos es sobre todo el shadow hills y el manley y eso ya volvemos a pro tools y y ya está si grabáis en vez de hacer un bounce pues ahora y efectivamente se graba se salgan la salida de la mesa pasa por aquí se graba en otra pista y listo vale si ese es el paso luego tenemos dos 1176 bueno otra otra cosa se mezclan equipos de mastering y equipo y equipo outboard normal tenemos como el waves ahí tenemos luego el zener que es un compresor de Chandler una imitación del emi de toda la vida y esto por ejemplo es mi compresor del subgrupo de batería por ahí va el paralelo entonces lo aprieto lo distorsión o depende un poco de lo que quieras luego esto es una emulación de un l a 2a realmente toda la parte interna es un l a 2a y luego la caja era de este hombre que es un una persona en cataluña que ahora mismo no recuerdo bien su nombre pero vamos nos hacía estas emulaciones nos hizo la caja lo montó él y realmente es un l a 2a que utilizamos pues desde para el bajo la voz un poquito para lo que te guste a mí me gusta bastante en voces y en el bajo son las dos cosas en donde más lo uso estos son dos previos ámpecs de un multipista que los hizo cajallan que es la persona que durante mucho tiempo en madrid se encargó de arreglarnos a todos los estudios del equipo y de convertirnos las cosas y los hizo previos y la verdad son dos previos que tienen muchísimo carácter no te puedes no te puedes esperar lo más limpio y lo más cristalino si quieres un poquito de rugoso y si quieres un poquito de carácter cosa que a veces en la mezcla hace que te salte algo lo ponga donde necesita la textura son dos previos bastante bastante especialitos eso de este lado vamos a ver lo otro y ahora este otro rack tenemos un par de tracker también de cranesong compresores bastante maleables tienes ataques rápidos tienes releases rápidos cortos tiene diferentes puede ser un opto puede ser un más duro está bastante guay yo lo utilizo bastante como una compresión bastante limpia puedo apretar mucho sin escucharlo especialmente puedo controlar algo mucho los distresor clásicos clásicos efectivamente en nuke apretado a tope el room pues late como como tiene que latir es básicamente para lo que los uso sinceramente para los ambientes hemos dicho por ejemplo los ambientes de batería muy apretados luego ya puedo es yo que sé distorsionar con los niveles de distorsión el bajo también puede molar mucho o sea y hay varios varios niveles de distresor yo para mí es en recording y apretar a tope y luego está el fénix que es un barimo que es un barimo y esto lo utilizo sobre todo pues con las voces con la caja en recording utilizo tiene tienes una capacidad de distorsionar con el input con la ganancia bastante buena entonces luego le bajo la salida al canal y tengo algo con una distorsión que me gusta bastante es un poco lo que lo que hago en ese aparato muy bien pues si quieres enseñarnos el resto de estudio muy bien bueno aquí tenemos luego voy a hacer una toma primero del estudio porque está muy muy chulete estamos bastante orgullosos si 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 cuántos metros cuadrados tiene 40 50 30 30 parece más grande están bien aprovechados si si parece más grande las barefoot obviamente son la joya también ahí está el otari el mtr 90 que últimamente lo usamos cada vez más estamos bastante contentos hay aquí veo máquinas el reloj si si ahí están los links realmente puedo abrir un poco más porque el amper el otari está apretando pero efectivamente tenemos la tc6000 y eso es la fuente de la untelope la fuente de la untelope y es solo una fuente yo pensaba que iba a ser redundante no no y la verdad es que no nos ha dado ni un problema en estos siete años el reloj antelope que también marca la diferencia los links para 32 in 32 out sistema monitorado un labri para el master realmente el master entra por el labri y el sistema de monitores el hirtek y el ordenador es un mac pro si con un hd2 hd3 hd2 hd2 y nada más muy bien sala de máquina refrigerada hd2 seguro que pasará mejor el verano que vosotros pues la verdad es que si en verano abrimos la puerta no la dejamos cerrada bueno por aquí veo cacharrinas interesantes sala si tenemos aquí los amplis que en la última sesión se usaron esto es un hammond está bastante bastante viejito realmente ahora mismo es casi más estantería porque hay algunas teclas que no van bien entonces si la línea la logras sacar hostia tenéis un gas cooker tío una gas cooker dios mío me flipa o sea conozco muy poca gente en españa que le mole esto pues a mi me encanta pero a mi me encanta tío me encanta la línea por aquí debajo si 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 muy poco más si si es impresionante es muy guay este chisme si 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 pues esto fue una de las cosas que cuando se se cerró el estudio a alejo esto se lo compramos a alejo pues fíjate que muy poca gente en españa conoce conoce este equipo si y este equipo es una de cojones esto es es una caja de inyección pero cojonudo si con sus válvulas dentro le acabamos ya además de poner válvulas nuevas y nada los amplificadores que tenemos aquí esto es un gibson del 52 que es un chisme que se trajo ángel luján que es un técnico que colabora mucho con nosotros y productor y se lo trajo de londres lo vio allí se enamoró y se lo trajo y por aquí pues se pasa desde voces guitarras acústicas es un es de bluesman tiene entrada de instrumento entrada de micro y directamente y es una maleta que la llevaban enchufaban y se ponían a tocar hostia y a cantar es muy guay Vox la Vox la pantalla Bokner la usamos con todo tipo de cabezales una combinación que me gusta mucho es el Fender Super 6 con la pantalla Bokner me gusta muchísimo es un sonido un poco duro ¿no? quizás el Bokner que con nos lleva? pues estos creo que son los Celestion los v30 pues no lo sé además está cerrado ahora mismo no tengo ni idea creo que son Celestion y arriba un Marshall que le habéis quitado un MK2 le habéis quitado el logo de Marshall sí, este no se lo quitamos nosotros tenemos mucho equipo que nos lo dejan músicos que lo tienen redundante ellos o que no lo usan más entonces nosotros lo arreglamos se lo mantenemos aquí cuando lo quieren se lo llevan luego lo traen y así hay mucho equipo igual que el Gibson pues esto esto es esto era de Sex Museum bueno es y cuando quiera aquí lo tiene el Seriatone que es un amplificador old school hecho ahora y poco más hay un par de Twin Rivers ahí detrás el Fender y aquí tenemos el Orals es de los 70 del bajo con su pantalla que lo tenemos en el bus ahora lo veremos el Clavinova este que te saca de un apuro pero realmente todo el mundo nos dice que tenemos que meter un piano tenemos que meter un piano pero es que un piano de repente en la sala el día que no lo usas una vez y te encanta pero luego llega el momento de usar toda la sala porque aquí graban grupos enteros claro, veo que esta separada la sola en dos partes con las cortinas estas claro, sí la sala está un poco hecha en figura de ocho con la intención de la zona de las cortinas está un pelín más cerrada y aquí hay una sonoridad un poquito más abierta aquí un poquito más apretada un poco más seca más seca y con difusor y muchas veces cierras la cortina y tienes aquí una sala y otra pero aquí se meten grupos enteros aquí han grabado hace muy poco un grupo de semalígula de Madrid que son ocho y han grabado los ocho con un set de percusión la batería encajonada allí se saca el jamón es decir si hubiera un piano estaríamos un poco fastidiados pero tengo tengo mis ideas de cómo meter un piano y hacemos otra sala hacia allí pero ya veremos bueno, tiempo al tiempo tiempo al tiempo y llegamos aquí al booth básicamente es un booth de doce metros cuadrados que ahora es un poco almacén pero todo esto se va afuera cuando aquí se meten pues un ampli de guitarra ahí este es el ampli de bajo y por tie line los cabezales los tienen los músicos ahí a su lado y por tie line grabamos a todo el mundo en directo el orden de cables y los cabezales los ponéis fuera los micros los cabezales al lado de los músicos pueden estar al control o pueden estar a la sala la mayoría de las veces es el batería y guitarra y bajista al lado del batería para que tengan un poco de feeling y de visual y los cabezales los tienen ahí los pueden controlar y las pantallas están aquí y aquí tenéis micros sí, esta es la parte de los micros las de Ease los diferentes cascos para diferentes usos ¿qué micros tenéis aquí? pues tenemos los Kohl's tenemos un 67 unos DPA's Josephson 421 57 57 el Roger para las guitarras que es la última adquisición que hemos hecho ha sido comprar el Roger el 121 precisamente está aquí Beyer Beyer M500 Beyer M88 el 160 también lo tenemos que más cosas R20 es esto 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 es el 67 y los Kohl's no sé si lo he dicho que son ¿qué micros sueles utilizar para cada cosa? pues bueno los Kohl's para mí son ROOM el 90% de las veces el ROOM de muchísimas cosas de batería percusión guitarras lo uso mucho de ROOM 421 puede estar desde dentro del bombo en los toms en el bajo a la guitarra realmente es un micro que funciona de puta madre en muchos sitios se puede decir de puta madre si pues esto lo de todo el mundo y los niños y todo si seguro se los hagan ya mejor en sus reyes perfecto el R20 de mis micros favoritos también pues el R20 es básicamente mi micro de dentro del bombo muchas veces pongo otro pero esto es lo primero que voy a probar R20 dentro pues ese es el que le gustaba a Steve Wonder para cantar ah si si para cantar también lo usamos bastante me gusta mucho si 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 es que y en las guitarras por ejemplo la verdad es que lo uso un montón Roger ha sustituido un poco en un momento dado a cualquier micro de guitarra porque realmente el Roger es impresionante las guitarras los Beyer pues un poco de todo el 160 va mucho al charles va mucho a las guitarras que más los DPA pues es un buen overhead los DPA son increíbles estos Josephson que son los 600 los 617 son esto si 617 de Josephson de Josephson esto es un micro impresionante es un Omni que lo usamos también mucho para room yo suelo poner varios rooms en la habitación entonces depende estos igual van más cerca a media altura y los Colts más atrás más altos estos los meto muchas veces detrás de las cortinas depende un poco pero este micro también es muy potente y que más pues poquito más esto es un poco la selección obviamente 57 58 otras opciones de bombo pues el Beta 52 tenemos un D12 también por ahí esto es un poco la selección las cajas siempre pues o la gas cooker o la radial no, yo me he quedado a la scooter si, si, si si, si si quieres quedarte tu con la radial obvio, obvio y poco más tenemos los los eh ¿beyer? no, estos son los cascos de de el Dr Dress este pues esto te salva el culo con un bajista o con gente que necesita un poco de low end esto en un momento dado lo compramos para escuchar pero realmente para mezclar no se puede usar es que son un colorín colorado muchísimo pero en cambio te salvan el culo con los bajistas que nunca se oyen como deben pues con esto creen que sí jajaja muy bien y poco más pues nada vamos a hacer una segunda entrevista muy bien y en el tiempo que va entre las dos entrevistas probamos los equipos que tengo ganas pues venga como quieres probarlos bueno esta ufff pues con una mezcla si es solo cacharrear venga